Dale, ¿qué te viste yo? ¿Qué te viste? Dale, reloj, eso es, bien, 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 machito, vamos, 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 ¿qué te viste, papá? ¿Qué te viste? Dale, sacalo de allá, sacalo de allá, que no se vaya para aquel lado, andate vos, de otro lado. Dale, 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 con la cabeza siempre para este lado, vamos, con la cabeza siempre para este lado, Tiburcio, guarda, escalo que vaya, traelo, 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 que no se vaya para aquel lado, vale, Tiburcio, ahí nomás, ahí nomás, Tiburcio, ahí nomás, venite por acá. Venite por acá, venite por acá, venite por acá, dale, 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 Tiburcio, dale, no me tenés afuera, dale, sacá la granada, con la granada, ahí nomás, tenés ahí, tenés ahí, listo, Marquito, vamos, vamos, papá, ¿qué te dije? Vamos, papá, te dije, vamos, vamos, esa es la quera, tirá la hembrita que tenés, ¿con qué? Con late chinú, papá, vamos, carajo, vamos, que buscamos esto, vamos, 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 bajala, 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 Vamos, papá, poné en el agua, tenéla, mirá lo que es ese bebé, dame una caña, agarrala de la cola firme, para, 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 para que tengale un gallito. Sí, papá, mirá lo que es esa hermosura, papá. Mirá qué gorda que está, divina, papá. Qué ancha, mirá. Hace tres días que estoy buscando, este hermoso bicho, en realidad hace muchos años, pero hace tres días que estoy acá, y acá está, mi primer chinú, se hizo muy difícil, pero lo logramos, acá está el primero. Vaya. Sin palabras, solamente con un sueño cumplido. Tener el salmón en mi mano, fue la verdad que una conclusión de muchos años de soñarlo, de buscarlo, y bueno, es simplemente la sensación de un sueño cumplido, un sueño que no fue fácil, primero porque no sabía dónde ir o cómo ir, no hay muchos lugares en el mundo donde se pueda pescar esta especie de esta forma, y bueno, haberlo encontrado, después de buscarlo dos días que fueron durísimos, no solo fue la sensación de un sueño cumplido, sino la sensación del sacrificio, de haberlo buscado mucho, y de realmente cuando un sueño se hace difícil, ponerle todo, y después la sensación de ese sueño cumplido, justamente, creo que vale el doble. Gracias por regalarme este sentimiento de por la pesca, loco, gracias por venir a este puto mundo mágico del Chaltén, que es lo más lindo que es. Ojalá y todo el mundo quiera cuidarlo y protegerlo, porque es muy frágil.